Bueno chavales, aquí estamos, vengo a dar mi primera clase práctica de moto Tengo carnet de moto desde el año 97, de aquella se sacaba con una Vespa Un estilo a esta, pero mucho más gordita y demás Y de ahí ya te sacabas el carnet de conducir, pum, ya a la calle, ya a una de marchas o lo que fuera Y yo pues bueno, pues cogí miedo a la de marchas Solo la probé una vez, me la dejó un amigo, una GSX-600 de aquella, del año 97 Y desde entonces pues nada, pues scooter y poco más Yo hoy me decidía, me puse en contacto con Autoscuella Driver, que la tengo ahí cerquita de casa en la losa Para echar una caladilla Y hablando hoy con Marga se lo comenté, Marga es la chica que está ahí en la oficina de la losa Dice, ya hablo yo con Ángel, el instructor y tal, que te busque un huequillo por ahí Y hoy me vine, ya me he hecho la práctica, la verdad que no me atreví a decírselo Que se me dejaba grabar la práctica, empecé con una CB125 Y luego ya me pasó a la Suzuki, la GS500 Me moló un montón, la siguiente práctica la tengo el jueves Voy a dar por menos dos de circuito Y ya una tercera, si os quieres, si me atrevo ya me salgo a la calle Intención, pues quedarme una moto de marchas, evidentemente Cilindrada, pues no tengo ni idea Pero tampoco quiero algo muy muy grande Porque claro, lo mismo aquí en el circuito, tú solo, sin coche, sin tráfico Que con una grande, ¿no? Yo ahora me voy con mi Majestic para casita, muy contento, me moló un mogollón Solo se me caló una vez, raro para mí Me comí una vez un pivote de esos de Slalom De esos que pasan las dos Claro, y ahora, o sea, montarme aquí Que cambia el freno, cambia todo El otro freno del pie, no lo encontraba Bueno, en resumidas cuentas, me lo he pasado muy bien Vámoslo un mogollón Esa será la Viseruca Si os quiero el jueves, la siguiente ¿Está todo on fire? Está todo bien, ¿no? La posición y eso No está muy baja la cámara No está muy baja la cámara, lo siento Pues eso, me estoy buscando el embrague, tío Qué sensación más rara con la scooter, tío Claro, y ahora es el freno trasero Es el izquierdo Freno delantero, el derecho ¡Hostia, no sabe lo que es montarse! Una GS500 Me bajé ahora mismo, ya marchó Álvaro el profesor Y ahora ponemos una scooter, tío Me da la sensación de que tengo que tirar de embrague, macho ¡Buah! ¡Hostia, voy acojonado! Ahora me va para casa más contento con la GS500 que con esta, ¿eh? Pues si me das cuentas Primer motovlog del año Y mira por dónde ¡Buf! Si es que esto ahora no pesa nada Y mira que para mí pesaba la majestia, ¿eh? ¡Hostia, no todo duro el freno! ¡Buah, qué diferencia, tío! Pues, ¿qué moto me pillaré? Pues no lo sé todavía si es que me la voy a pillar Pero no, ganas tenía de probarlas de marchas Pues no sé si empezar por algo, por unos dos y medio La GS500 la verdad que me gusta Yo siempre me gustó de crío Es una motorraca, ¿eh? No sé, ya veré, tío También la economía nos tapa muchas flores Con lo cual hay que meditarlo todo muy mucho ¡Buah! ¡Hala, machaco! Me acabo de comer Y nada, lo dicho Primer motovlog del 2020 Lo último me salí a dar una botina con la moto Pues no grabé nada Me dejé la manta Con la manta, iba a decir O sea, en vez de decir Me dejé la manta en casa Me dejé la cámara con la manta en casa Yo aquí no sé si hay Zedda O sea, tiene el paso S Para que no sube nadie Pues autosco la driver, tío Muy majo, Álvaro Sí, señor Además me dijo que él también Colaboró con la papanolada Con Pablo, que se ha tratado a un motovlog Que también lo conoce Y así hablando ahora Pero ya no se ha buscado sin batería Me cago en la mar Bueno, la cargué desde la papanolada Con la manta Y hemos entrado al líder A cambiar la batería Está todo ahí a tope Nos vamos Vamos a esperar a que pase la gente Se nos tira la peña encima Bueno, lo que os decía, tíos Ya me perdí ¿Qué me da mi primera clase Hostia, que de África Guapa Mi primera clase práctica Me ha molado un montón La GS500 es una pasada Pero es gordísima Pesa un huevo La GS125 tiene los pies muy adelantados Las pedaleras Las estriberas Y la GS500 muy atrasadas La GS500 parece que va a ser encogidín Y en la GS Hostia, ya solo las piernas en el depósito Impresiona Bueno, vamos chavales El jueves, si Dios quiere La siguiente clase He intentado hablar con Con el instructor A ver si hay manera de grabar O este grabache Si se puede grabar Lo voy a grabar Y si pegamos la piña Así que nada A ver que ¿Qué tal? Y una vez que de esa clasecilla En la siguiente Voy a dar esa y otra más Si Dios quiere la siguiente Ya me intentaré ir a la calle A ver qué tal Hostia, no sé Me da miedo, te lo juro Cambia un montón A no me va a meter Vale, preferencia a ella Qué bajo el color, tío Cambia un montón todo A ver el taxista Ya pensaba Que me iba a acojonar Que vengo de montarme una Suzuki Campeón Es una GS500, tío Nah, pues me ha mola Me ha mola un montón, tío Pero claro, uff Es un motorracus Guapo, guapo Me voy con el Charlie Cine 1 Con mi scooter Para que os decía, tío Sacas el carnet en el año 97 Con toda la ilusión del mundo Luego Te deja un colega Una GS500 Una GS No, GSX 600, tío Camarga vendía Yo la miré para pillársela Y me di una vuelta De que de 10 minutos Era una recta sin coches Y me acojoné Me bajé Le dije Qué va, tío Esto no es para mí Te lo juro, eh Digo, esto es mucha moto, tío Y me... Y me acojoné Nunca mejor dicho Esto lo hago pero muy tranquilín Porque sale un peatón Lo que sea, tío Y hasta adelante Hasta adelante, delante Despacito Siempre vas Igual abre alguien la puerta Pegas un tortazo Y no estamos en condiciones De caernos Por lo dicho Venga, contad por ahí Qué tal vuestra primera experiencia Aunque sea en la autoescuela La mía muy buena, tío Es que la que yo no me acuerdo Sé que era con una moto Vespa Que era gordísima Cambiaba así con el puño este Y claro, sí Hacías el... Creo que era un trébol, ¿no? Un 8 Hacías lo de las dos barras La ferramada de emergencia Todo eso sí se hacía Pero claro La moto cambiaba así con la mano Y fue en el año 97 Estamos hablando que estamos en el 2020 Son 23 añazos de diferencia Todo es normal Que no me acuerde Que tuviera un semáforo en rojo Me metería Bastando en verde ya Respetando los coches Y nada más, chicos Que muy bien Vámola Pues el jueves, si Dios quiere Grabamos, chavales Así que el jueves nos vemos Me voy para casita Comer Más contento que un arbusto Está lleno de baches Me cago en todo Y aquí había también uno muy grande Solo que lo han arreglado Ah, no Sigue igual esa alcantarilla Toda rota Bueno, ¿qué? Nos fuimos hasta Naranco Ya que estamos en ronda Venga, va Pues no acabo Sigo Bueno, lo tengo hasta Naranco Hay que tener cuidado Porque los de la izquierda Se meten Como este, la furgoneta Me da igual que estés que no Si lo hubieras indicado De otra manera Te hubiera dejado pasar Pero así Porque sí, no Si me lo indicas Antes de meterme el morro Te dejo Si no, no Otro es mi barrio, tíos Por aquí me crié Por aquí jugué Porteoda Zamiro primero Francisco Reiter Ah, no Que para ahí no voy Voy para arriba Para Naranco Me voy a meter ya Hacia el tráfico otra vez Y para allí no voy Voy para aquí Ah, tenemos zona de 30 Así que vamos a intentar Ir tranquilo Vamos a tener un semáforo Que siempre me lo pillo En rojo Hostia, está verde Zona de 30 De colegios Ah, pues qué guay, tío Estoy contentísimo hoy Pues me apunté Por la mañana A la autoscuela Fui para allá Hablé con Marga Y digo Oye Marga Me pasa esto Me apetece Cambiar de moto A una de marchas Llevo sin tocar Una moto Desde el año 97 ¿Cómo lo ves? Y de peda Vamos a hablar con Álvaro Que tiene un par de clases azucas Entonces yo creo Que se me hace falta Otra tranquilamente Allí Para estar ya más suelto A ver Se me caló una vez Y fue porque Fue en parado Que solté muy rápido El embrague Hasta luego ya El slalom muy bien Bueno, una vez me comí el pirulo En el que sales En primera Pasas entre dos rayas Haces un slalom Con unos tubos Pero claro El slalom con los conos Bien Pero el slalom con los tubos No sé Me acojonó más Con la CB125 La Honda Esto Me salió la tercera La cuarta El slalom con los grandes Porque primero me hice las prácticas Con la 125 Dejame Vamos a probar Con la 500 Con la Suzuki Estaba teniendo Yo sé Que si no va a la trever Chaval Con la bebé Demasiada chiquitina Que bueno Acojona también Que yo vengo de una scooter Tío Que se acelera Los dos dedos En el freno Trasero Los dos frenos En el freno delantero Los dos dedos En el freno delantero Perdón Y ya está Y claro que me ha traído No va a trevero Póngmela pa' ahí Y así fue Me dio un palo de vueltú Que luego ya hicimos el circuito Nuevamente Y muy bien Tío Y el slalom Me lo comí una vez Con la 125 Uno Yo creo que fue el tercero Si sé que eran las derechas No Pues las derechas es el segundo Bueno Da igual Me comí una vez uno No Es el tercero Es el tercero Es la derecha Es la derecha Izquierda Derecha Y a la salida Pues No me da igual Me lo comí No No nos caímos Ni la moto Ni mira que lo pisé Y resbaló Y pensé que me caía Pero era la 125 Con la 500 A la primera Ahora ya estoy acostumbrado Otra vez a la scooter Pero el primer momento Cuando me monté Antes Donde la autoescuela Buah Digo ¿Qué es esto? ¿Cómo hay una bespinilla? ¿O qué? Para que recuerdo Las bespino Las bespinos Sí que molan Por el barro Si es que había bespinos Yo tenía un colegio Y tenía una bespino La ALX Que debe ser la full equip De aquella En bespinos Mira como tumbamos Con la scooter Y ya Y nada Guay Tíos Pues eso La experiencia Ha sido positiva Muy positiva Con ganas de más Y quién sabe Si de aquí A un corto plazo De tiempo Jubilamos A Nuestra Majestie Pero que su propio Próximo propietario La trate también Y la quiera tanto Como yo La metí por gravilla La metí por todos los Pues bien Bien Abriamos gas Buah El rollo va a ser ese Y yo ahí En la autoescuela Bueno aquí lo dejo morir Y ya está Ya tienes que andar reduciendo Pero sí que estuve reduciendo Un poco Soltando el progresivo No sé Me ha molado La prensa ha sido muy buena Tío Me ha molado un montón Me voy a tomar El narango Tío Qué guapo está Y aquí está Miguel de Lillo Que está hecho polvo De los jabalís Pero ha hecho polvo Se ha indicado Se ha respetado el ciclista Su metro y medio mínimo Yo como buen ciclista Tengo que hacerlo Que por cierto Llego a parquear La bicicleta El 2 de agosto Y todavía no la cogí Pues yo que sé Qué planes tiene De futuro De cero Pues Qué moto Me refiero Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Tengo una vista Tengo alguna Y Osun Comet De dos y medio No la has vista En una página No he ido a verla físicamente Una Suzuki GS500 También Muy guapa Tengo una Kawasaki Versus 150 Guapísimísima Tío Pero yo soy Igual ya es mucha burra ¿No? Claro La altura es muy importante Yo la GS Llego bien al suelo Llego mejor la GS Al suelo Que con esta Con esta llego casi De puntillacas Con la GS500 Llego al suelo Perfectamente A los dos pesos Pero claro El peso Tío Con esa otra Que os digo La Kawasaki Que lleva el 6650 Me molaría un montón Pero igual se me va Un pelín del presupuesto Y cuando tengo un pelín Digo mucho Pero yo que sé Luego me haría mogollón Salir con Coyote Con desenlatado Ya con una moto Una moto-moto Aunque bueno Yo con la scooter Y os digo Me fui a Papá Noelada Me fui hasta Avilés Avilés Marchamos Para Alto de la Miranda Vuelta para acá Llanera Oviedo Oviedo-Lugones Yo con esta me fui en verano A León No sé Yo creo que la moto La cilindrada Pero aquí la moto Te lleva a donde quieras Hay gente que se hace rutas En 50 59 ¿Por qué no? Van a su ritmo Van a su bola Y es perfectamente válido Mirad que día hace Aquí estamos algo fresquito Pero Cuando quiere salir el sol Para ver a Casturias Es la puta bomba Sin desmerecer A ninguna otra provincia Pero Casturias Es Asturias Y la gente Ya ni te cuento Pues nada Eso tío Venga Contadme por ahí Un poquitín Vuestra primera experiencia En una moto de marchas ¿Qué os pareció? Son súper gordas ¿Eh? La GS 500 Yo estoy costumbre Llevar las patucas Que no se ve en la cámara Aquí Al final del asiento Digamos apoyadas Cuando te metas En la GS 500 Que entre las patas Llevas tu paquete Y luego un depositaco El calor que sale De ese motor Porque aquí el motor Lo noto a veces En la cacha derecha El calor Pero la GS Llevas el calor De las patas Que para el invierno Va hasta guay Además la GS Ya de pequeño Me encantaba esa moto Y la Kawasaki GPZ 400 Creo que era Carenada Una que había sido Lila o morada Pues así que me gustaba Tío Tenía como un pico de pato Abajo del todo el motor Digamos el cubre carter Por decirlo así Como un pico de pato Así que me molaba También la Kawasaki Tío Claro Hablo de motos Muy viejas Y ahora soy viejo Ya voy por 46 Me queda un mes Para 46 tacos Tíos Esto claro Hablo de motos De mi época La CBR 600 Blanca y roja Que guapa Para mi ya No sé Para si prefiero O tipo naked O sea Sin encadenado O ya una más Trae Me encantaría Y os lo digo en serio La Benelli TRK 502X Me encantaría Pero Estamos hablando Una moto de 6.000 euros Nueva Y 6.000 euros No los tengo yo Hace 30 años Y en el banco No estamos para pedir nada Todo lo contrario Estamos para que nos bloqueen Y el número No los llamen más Entonces no sé Claro que me encantaría Es guapísima esa moto No sé si llegará al suelo Porque me podría ir un día A algún concesionario Que la tengan Y sentarme Pero no llego Igual llego de puntillas Y claro Te pones una moto Que te pesa Casi 200 kilacos Que debe pesar eso Bueno lo que me unteo Y la GS La GS 500 Creo que pesa 193 kilos Ahí donde la veis Yo para que me abro tanto Y a mi Asturias Patria querida Como se ve por ahí Yo sé que allí están Hay una especie de quema Y hay algo de niebla Hay toda la zona de llanera Posada Allá abajo Pues ni zorra idea Una furgoneta Haciendo el gamba Claro Luego te pones una moto De esas tío A reducir Para bajar así Las cuestucas Y ves El motor no sufre En estas sufres Como lo dejas sin morir Yo sé si os acordáis Esa aventura Que me hice Por Proaza Buscando un polo medieval Me quedé sin frenos Tío Este es el vídeo por ahí No lo voy a poner Por ningún lado Porque no tengo el ordenador Bueno si No lo tengo en casa Las mi guajas Tengo que ir a poner Os pongo el enlace Abajo en la descripción Si me acuerdo De mi aventura En Proaza Una scooter Buscando un polo medieval Me quedé sin frenos Tío Que asusto Empezó el freno transero A morir No el delantero Quedó como si fuera Roto el cable No hacía nada Y luego el siguiente Cuando ya empecé A recuperar el delantero Me quedé sin el trasero Menos mal Claro Una bajada de hormigón Gravilla Y claro Chupé frenos Que no veas Fui al concesionario Vaya motosgarita Que fue donde la pillé Y ese tío Que fue que calentaron Los Brembo Se llevan los Brembo Alguna moto de marchas No sufre tanto el freno Tío El freno motor Digamos Vaya chapos Estoy pegando Y además Hacía la de Dios Que no hacía el motoblog Bueno Desde la papanolada Que tampoco fue Motoblog Motoblog Porque casi no hablé Pasé frío Me cago un día Me mojé un montón Bachecillo Mira el payo Pues me ha molado un montón Tengo que hablar con Álvaro Tío El jueves Y algo Tengo que grabar aquí algo Tío Que grabar aquí algo Que me ha molado Además es que más Me llevé la cámara Bueno Vengo de allí ahora mismo Que coño Lo he visto desde el principio Me llevé la cámara Me llevé el tripod Para poner el móvil A algunas tomas así Los conos o tal Entonces lo haremos El próximo día El jueves Tampoco sale Ya no porque me cayera O se me diera mal Agua que ya voy subiendo Tú vas bajando Mazapán Carapán Ayer vi un vídeo Del recadista Tío Ayer vi cómo mola Este tío Creo que va por ti Las montañacas nevadas Hola nos vamos para casa, ahora si ya a comer tío pongo a echar la de menos eh, pero claro no, la economía no está para los motos tío bueno pues no, que tengo un cuidado con la moto, me pongo la pata más alta y se te cae has usado kinis cuidamos todo ¿no? si mira para allá que pasada tío, que mires cuando mires eh, estamos altos de cojones eh bueno, pues nada, nada de lo que les decía de la bajada, que aquí me voy frenando, claro cuando esto lo haces 3 horas pues el motor sufre tío ah, tampoco hay que bajar tan despacio eh, pero bueno, como quería ver ese poco la montañaca la moto apagada chaval me hagan pasada eh, uff, mamiro es el mar allí está el mar chavales el mar cantábrico no se ve muy, allí es que se ve perfecto, azulito, ahora está como una contaminación allí para los seres el mar venga va vamos tú como dice este chaval recadista al día, que caña que tiene chaval justo estaba hablando de él y se cortó ayer vi un vídeo de dándose una vuelta él con la duque de la cría de de 125 o sea, más bien estos vídeos que hice en mi primera vez en la moto de marchas y tal cuando estuve yo rodando la vueltina por youtube buscando vídeos de esos en mil vídeos de palo de Selatamotovlog ahí donde era el Merlin me explicaba lo de las marchas y demás pues también me salió del recadista ya lo había visto eh, probando la carta duque de la cría de 125 y este cuando dice el del camión carapán no se quien era la una de la mañana chaval y yo creo que hasta dos vecinos me escucharon re descojonado que crack chaval es un tío que me encantaría dar la mano tío que puto crack el recadista carapán chaval se le va la pinta la Cate Duque como le dio caña que guapa esa moto eh una 125 muy guapa tío pero que te decía tengo eso vista la yo un comete esa pero a mi me tira más por la cagua eh igual es demasiado burra para mi pues puede ser pero me tira mucho esa cagua tío me encanta y yo como soy así un poquitín que se me va la pinza y me marcho de viaje pues me encantaría irme con una moto por ahí eh mi tiendita de campaña acampada libre ¡buah! sería la hostia mira que cuando hice el camino de Santiago en la bici me la llevé haciendo campaña y nunca me dio la llevé por si acaso llegaba a algún albergue y estaban hasta arriba o me pillaba la noche me pasó aquella vez que le pillé unos pitales que las pasé putas eh las pasé putas os recomiendo que lo veáis mi camino de Santiago en bici si aquel día llegué salía a las 7 de la mañana de Salas y llegué al albergue de... ¿cómo se llamaba? la mesa algo así era el pueblo ese llegué al albergue a las 9 y media de la noche estaba pasando de 14 horas y media en bici perdido por el monte un frío de la hostia arriba en hospitales las pasé putas mira como se veía que estuvo a punto de dormir en un cuchitrín que había allí unas ruinas que eran los antiguos hospitales eso se llaman los hospitales esos eran hospitales de... pues cuando la guerra sería o fuera... ah no, bueno, no, no, calla, calla eran hospitales de unas monjas para los peregrinos sí, 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 ahora me acuerdo pues habían las ruinas y yo a lo lejos digo duermo aquí tío ya eran las 7 de la tarde tranquilamente estaba muerto de frío no había llovido me había pegado un tute para subir esa... una rampa que hay en hospitales un pederillo horrible llevaba muchísimo peso en la bici y eso fue... eso fue mi horror el peso creo que ya os lo conté cuando... en el vídeo del camino santiago pero bueno como no se de qué hablará la metas que bajo mira dos campeones sí señor bien joven zucos que son pues aquí cuando nos subiríamos meteríamos ahí la tercera o la segunda, lo que fuera yo aquí pues nada simplemente desacelero y dejo... freno un poquitillo jodido eso de bajar un puerto eh vamos, vamos, vamos entonces son vuestras primeras salidas en moto a ver qué tal comentadme ah calla que estaba hablando de Caminos Santiago es verdad madre mía estoy averzado eh tengo una averza preocupante pues eso, fue para allá, me bajé de la bici digo duermo aquí vi de a lo lejos de la puerta y digo va como dios porque cierres y no te entra nadie de noche poner la bici por dentro atravesada a la puerta te toma por culo ¿no? hay que levantar allá arriba si no había un alma como no entra un jabalí pues llego y con candado digo vaya por dios y la otra que estaba abierta digo pues en esta otra se veía un poquitín peor de aspectos de afuera pero bueno tenía techo y demás digo me hago aquí aunque sea una fogata no tenía mechero con lo cual iba a hacer una fogata con lo que hacía la fogata clavijo es verdad no tenía mechero yo no fumo tío pero mira eso está muy bien hay que tener en cuenta hay que llevar las forjas de la bici y un mechero que nunca se sabe tío pues eso digo pues me hago aquí una fogata tío unos palos o lo que sea estaría todo mojado de llover pero bueno algo buscaría aunque sea el rol de papel higiénico que llevaba para calentarme un 10 minutos tío y que va era un cuchitril entraban vacas o algo tío estaba todo aquello de cucho de las vacas de mesios y no había ninguna repisa digo hay una repisa dormida una repisa ni tienda campaña ni nada saco a dormir y ocho capas de ropa pero nada nada en 10 minutos ya desistí digo allí seguí 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 llegué creo que era el albergo de la mesa o así era me ha apretado mucho la trincha del cuello y me está agobiando un poco yo soy un hombre de mucha nuez y lo estoy notando a mogollón así que nada venga a contarme vuestras primeras salidas como fueron pero el primero salió con esta scooter el día que la compré claro yo venía de una 5.50 cuando me compré esta entonces hice más o menos lo mismo pues la rulé por Oviedo me subí aquí arriba en Arranco y me fui hasta hasta el marcha de Valdemurio Proaza, o sea Proaza y todo por ahí muy guay supongo que será lo que daba cuando me pille la moto si es que me la pille algún día el dilema de la cilindrada yo creo que una 125 me quedaría pequeña enseguida a ver, la iba a disfrutar mucho eso sí, eh enseguida me iba a quedar pequeña creo, eh con lo cual, pues no sé ostia, cómo están todos los jabalís mira para ahí son los jabalís, chaval San Miguel delillo del siglo IX mira todo el patatal que han hecho los jabalís, eh sí señor bueno, pues es una 2.5 una 500 que llegue bien al suelo bueno, a ver si sí que voy a ir a verla, eh le acabo a ver si es que voy a ir a verla ya que una de segunda mano también me envía muy lejos en Eurense una Versys, 650 muy bien de precio con maletas y demás no sé pero claro, yo hasta Eurense a ver una moto me tenía que quitar esta primero de encima pues yo no puedo mantener dos motos y lo que saque por esta pues mira, para la otra le viene de puta madre entonces no sé en el aire está veis aquí meteríamos tercera como no sé aquí igual es segunda, eh a la tercera despacito a ver vaya putada se me va la moto lo arroyo, tío es peligroso eso, eh se me va la moto por lo que sea va con el suelo resbaladizo acelero más de la cuenta en la salida a la curva y me cargo al paisano, eh le parte las piernas tío, la moto que irá o no por poco que pese esta moto no sé cuánto pesa pero... pesa, eh, también tiene su pesillo lleva despacito pero para romperle las patas al paisano o tal bueno, igual salta allí a lo... canguro y me esquiva ya tenemos aquí un stop el intermitente coño, zorra joder con perdón nada tiene que haber dicho eso lo retiro ponemos ahí un piiip mira el cantín hostia, era un cachorrín mucho mejor a mí son los intermitentes, tío lo de esta hora voy a quitarlo, eh y acabo de decirlo otra vez es que es verdad, tío, joder no cuesta nada, macho vamos a relajarnos un poquitín que estábamos a 50 y está limitado a 30 claro, sí, va a tope y tiene calor bueno, espero que me vayas aconsejando cosillas de cilindrada y demás a ver, no soy ningún chavalillo más o menos tengo la cabeza amoblada con muebles de Ikea pero amoblada ¡estáte para allá! ¡Abuelo! que caemos de sobra todos ya sé que podemos al principio pues bueno, que con esta, tío en plan paseo en plan tranquilo sobre todo, tío acojonado con los cambios que no meta la gamba reducir pero todo eso te lo da la vida, tío todo eso te lo dan los kilómetros eso te lo dan ninguna autoscuela la autoscuela te enseñan a lo básico a quitar el miedo igual que con un curso de natación te enseñan a quitar el miedo y luego el resto tienes que hacerlo tú pues esto igual y nada más chicos, pues ya la estamos yendo para casita que ya son las, joder, dos y media me he hecho para allá me he hecho para allá dos baterías porque no estaban cargadas es que aún fue todo así tan sin planear fui a comprar para una mercadona vi a tu Scoral Driver digo, me cago, tío pues aquí trabaja una amiga de mi exmujer marga, tío voy para allá estando comprando el pack o sea, ya sé diez minutos después me llama oye, que si quieres que haces un buen día que tiene un hueco al lado de uno menos cuarto digo, venga, apúntame que para allá me voy fui a casa a coger los martros y para allá me fui preparé cámaras ni nada ahora llegué a la casa preparé todas las cámaras bien preparadas a cargarlas y si Dios quiere el jueves vi de aso Scoral Driver Álvaro, un tío muy majo Álvaro, no, Ángel Ángel, joder, Álvaro que torrido si es que lo guapo que sales en las fotos de cero ay, que no hablas tiene que no estar hasta en la cara tengo cara de felicidad esa cara que tienes después de haber echado en polvo como ya hace mucho que no he echado en polvo me imagino que la cara es así como estoy chaval estoy contento, estoy contento me ha quedado bien eso pero se me ha ido un poco la pinza ay, 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 ay joder, joder pero se verdad, tío qué coño estás contento por lo demuestras Esta cantarilla ahí en plena curva tiene pinta de ser jodida, ¿eh? Está rojo Y si no está rojo, como está verde, pasáis igual En verdad tiene que pasar, está claro Qué guapo la Kinko Hola Como pesa este bicho, tú Me engaña mazo Ahí está Chao